Buenos días, estas son las 5 de Millos Millonarios 6 Alianza Petrolera 1 Nuevo fracaso de Gustavo Serpa del grupo Amber de Enrique Camacho en la administración de Millonarios ha quedado eliminado de la Liga Betplay 2020 fracaso por no tener un proyecto deportivo claro, fracaso por no traer buenos jugadores fracaso por no vetar la traída de algunos jugadores y fracaso todo de ellos por, repito, esa falta de visión que tienen con el equipo no han dado la cara, no se muestran ante la gente no dicen qué es lo que van a hacer con este Millonarios que sí, que pinta para futuro, que pinta que puede tener buenas cosas pero conociendo la mentalidad del grupo Amber de no arriesgar de no meter buenos jugadores, de no invertir sino de mirar más bien cómo trae jugadores que no sean tan costosos jugadores que puedan ser apuestas entonces mirando todo eso, pues la verdad uno entiende que así el futuro sea provisorio, pues sí quedan las dudas de lo que vaya a ser el grupo Amber con Gustavo Serpa segundo fracaso del año, ya habíamos fracasado en Copa Sudamericana entonces ahora nos eliminan y Millonarios no corre ahora por la lucha del título de la Liga Betplay 2020 esperamos que los señores directivos de Millonarios entiendan que esto es invirtiendo, que esto es dándole herramientas al profe Gamero que esto es dándole recursos a estos pelados para que sigan creciendo para que la cantera se siga formando para que la cantera se siga explotando de buena manera si no invierten, pues va a ser muy difícil que Millonarios logre conseguir éxitos entonces Gustavo Serpa, Enrique Camacho, hora de invertir y si no, pues ojalá hora de vender Hablamos del partido Millonarios tenía que ganar y golear hizo las dos cosas, ganó y goleó de buena manera, buenos niveles Airon con un triplete, Maca con dos hizo un golazo el primero que hace Macalister Silva y Emerson Rivaldo también se apuntó en el marcador por ahí nos desconectamos como 15 minutos me da la impresión a mí de que les dijeron a ellos gol de América, gol de la equidad y le echaron uno, bueno, como que les contaban mucho y el equipo se cayó, se cayó y por ahí esos 15 minutos de desconcentración el gol que nos hacen es infame no se lo puede hacer un equipo profesional todos parando a mirar al árbitro esperando a que pitaran una mano que hiciera mano, pero pues hombre no hay que hacer eso hay que seguir la jugada hasta que el árbitro pite el árbitro amagó a llevarse el pito a la boca y cuando vio que la jugada seguía le quedó pues dio norma de ventaja bien aplicada entonces no nos pueden hacer esos goles de resto pues bien millonarios atacó, cogió un equipo que estaba que estaba pues ya ido también eliminado y lo goleó como debió haberlo hecho el equipo embajador ahora pues esperar a ver lo que viene quiero resaltar el buen trabajo de Steven Vega el buen trabajo de McAllister Silva de Iron Arango por ahí tuvo una que le pegó en el palo que estuvo muy 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 cerquita de ser el séptimo gol desde el año 94 Millonarios no hacía seis goles el Deportes Quindío 6-2 luego en Copa en el 2013 tuvimos una goleada 6-1 pero era por Copa por la Copa Postobón en ese entonces repito buenos niveles en Millonarios uno sabe que hubiera pasado si no se hacen las contrataciones que se hacen muchas cosas si no se pierden ciertos puntos voy a hacer un vídeo hablando más o menos de todas las los responsables y por qué creo que Millonarios Más está eliminado y todo el cuento pero pues hay que hay que ponerle también un hálito de esperanza y es que este equipo se encontró que este equipo está jugando bien que sabe a lo que juega y que hay pelados y que hay una cantera promisoria en el equipo embajador a los cuales ahora sí le van a dar oportunidad imagino yo que vamos a seguir en esa misma línea para resaltar repito todo lo que ha hecho el profe Gamero en encontrar el equipo en darle la vuelta a una situación complicada en tratar de sacar adelante lo máximo posible una temporada que se se vislumbraba muy 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 complicada luego de los dos primeros partidos del parón Millonarios se queda de la Sudamericana por penales se queda aquí pues obviamente por un mal comienzo para mi gusto Millonarios se elimina más por lo que pasa antes del parón que lo que pasa después del parón pero pues de los detalles puntuales me parece a mí que hay futuro que si al profe Gamero le dan las armas necesarias que espero cuando haya atención a medios que cierta no haya atención a medios le voy a preguntar que si nos va a garantizar a los hinchas de Millonarios que si no le traen eso él se va que él no va a poner más la cara por la falta de arriesgarse o por la falta de intención de apostar a verdaderos jugadores del grupo del grupo Amber en cabeza de Gustavo Serpa que no se va a prestar para lavarle la cara yo se lo voy a preguntar se lo voy a proponer también de que él nos dé su palabra la garantía de que si no le trae jugadores de peso el profe Gamero tiene que dar un paso al costado porque no sería justo que lavarle la cara de ese modo a los directivos lo que viene entonces para Millonarios ahora porque si bien no es lo importante y no es que uno va a celebrarle un título o algo así para que no vayan a decir ahora pero Millonarios si tiene que prestarle atención a lo que se va a jugar en adelante ganarle Alianza Petrolera clasificar a la siguiente fase de Copa Betplay que se jugará en enero y pues ganar ese torneo de eliminados para aspirar a un cupo internacional Millonarios es muy importante económicamente para el equipo clasificar a torneo internacional el otro año ahí hay una opción hay que jugar el torneo se va a jugar 25 de noviembre 2 y 9 de diciembre partido único mañana jugará dos partidos de local y uno de visitante esperar el sorteo mañana a ver contra quién nos toca en ese torneo luego de ganar habrá semifinal y final y luego el 30 de diciembre se jugará un partido en el cual con el último de los que tienen cupo en reclasificación pues jugará la clasificación a la Copa Sudamericana 2021 entonces Millonarios que viene mostrando un buen nivel pues tiene que continuar y ganar eso es la obligación de Millonarios no es un título es que lo vayamos a celebrar nada por el estilo porque pues no es lo mismo obviamente ahora vamos a ver cómo trabaja la mentalidad de sus jugadores el Profe Gamero porque no es lo mismo jugar para el torneo la intención de clasificar la ilusión que tenían los jugadores y todo eso entonces vamos a ver cómo trabaja la mente los jugadores a decirles que hay que seguir que hay que terminar el año bien uno se van a jugar su renovación uno se van a jugar su continuidad entonces también yo imagino que todos los jugadores van a darlo todo pues para ganar esos partidos clasificar el torneo internacional y obviamente clasificar a Copa Betplay que se jugará el otro año en enero se va a jugar esos partidos de cuartos semifinal y final en caso de clasificar próximo jueves a las 7 y 40 de la noche Millonarios se enfrenta Alianza Petrolera esta vez en el Daniel Villazapata ya en Barranca de Hermeja para dirimir la Copa Betplay primer compromiso último compromiso que tiene digamos de este año en los torneos oficiales ya hemos fracasado en dos vamos a ver este esperemos pues que no que clasificar y en enero ojalá seguir con este mismo empuje para 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 pelear por ese título pelear por esa Copa Betplay este lunes mañana entonces o lunes estaremos con las mujeres también que tienen su partido dispuestas a clasificar también estaremos haciendo seguimiento a ellas y pues bueno no olviden suscribirse acá donde dice suscribirse Facebook Twitter e Instagram estamos como las 5 de millos obviamente muy aburridos obviamente muy muy apesombrados por todo lo que pasó nadie le gusta estar eliminado y pues hombre toca seguir acá en la lucha toca seguir repito apoyando a millonarios en lo que queda y ya la ilusión de una nueva estrella quedó para el 2021 ojalá con unos directivos que que entiendan que esto es invirtiendo y apostándole a estos jugadores invirtiéndole en buenos compañeros para que sigan potenciando esta nómina y un equipo que el profe Gamero pues le ha sabido encontrar la manija y hemos sabido jugar bien goleamos ganamos gustamos pero no clasificamos hasta la próxima cinco amigios chao